Agradecemos a todos los que se conectan en este momento al canal MSP Latino, en donde la revista Medicina y Salud Pública trae un tema contundente para la salud pública y es los accidentes de tránsito en América Latina. Para esto hemos invitado al doctor William Salamanca, quien es coordinador de cirugías en la Clínica Medical de Bogotá. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y estamos prestos a responder las inquietudes que se tengan frente al tema. Bueno, doctor, sin más preámbulo, contémosle a nuestra audiencia cuáles son las consecuencias de los accidentes de tránsito para la salud pública. A nivel mundial, una de las principales morbilidades que tenemos son los accidentes de tránsito debido al desarrollo frente a tecnologías nuevas de movilidad. Especialmente tenemos un medio de transporte a nivel mundial que es económico, que es desde el punto de vista rentable para la comunidad como son el transporte de las motos. No tengo absolutamente, quiero dejarlo en claro frente a las motos, respeto a este gremio, pero es el que mayor índice de accidentabilidad tiene, especialmente en nuestro país. Y las secuencias, respondiendo a su pregunta, son grandes, son pacientes generalmente jóvenes en los cuales en un politraumatismo mayor quedamos con secuelas de trauma craniocefálico, trauma cardíaco, con mutilación de extremidades, en el cual estos pacientes jóvenes van a ver disminuida su capacidad de vida laboral a futuro y con consecuencias en ocasiones en pacientes que quedan postrados en cama, en los cuales quedan dependientes de un cuidador, dependientes de su familia y son secuelas que van a durar durante varios años, que en algunos pacientes jóvenes pueden recuperar su funcionalidad, pero en algún paciente mayor desafortunadamente esta funcionalidad no la van a recuperar y quedan dependientes completamente de un cuidador o de un tercero. Frente a la economía de un país, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver disminuida la vida laboral de muchos, de muchos habitantes del país, de muchas personas que son muy, muy prometedoras desde su punto de vista de trabajo, las cuales se van a ver completamente discapacitadas secundarias a un accidente de tránsito. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que ocasionan este tipo de accidentes? Se habla del alcohol, de la imprudencia, ¿cuáles serían las otras causas principales? Yo creo que la primera causa de accidentabilidad es el no conocer las reglas de tránsito. Yo creo que la parte de las entidades públicas o las entidades gubernamentales, las cuales son las encargadas de expedir las licencias de tránsito, a veces lo hacemos de una forma no muy consciente. Veíamos artículos o veíamos reportes de noticieros en los cuales simplemente hacían, para entregar una moto no estábamos conscientes de si esa persona sabe o no sabe manejar esa moto, si esa persona sabe o no sabe manejar ese carro, y si conocemos las reglas o las leyes de tránsito para cada país o para cada ciudad. Entonces, lo primero es el desconocimiento y el no conocimiento del adecuado manejo de nuestros vehículos automotores y de las leyes de tránsito. El segundo es la imprudencia. Nosotros a nivel mundial siempre vivimos de afán. O voy tarde yo como cirujano para hacer mi consulta, o voy yo tarde como cirujano para ir a operar un paciente y entonces voy a infringir o voy a ir con un exceso de velocidad. El segundo, las condiciones de nuestras vías públicas. Tenemos condiciones de vías públicas en nuestras ciudades, las cuales no son las mejores. Tenemos obstáculos, huecos, en los cuales eso también puede influir para la accidentabilidad. La misma estado de las vías. El tercer punto que nosotros podemos incluir desafortunadamente es la no cultura del cuidado personal. Si yo voy a mezclar trago con alcohol, téngalo por seguro que lo que siempre voy es a lograr tener un accidente feliz. Pues feliz porque al menos no sé, al menos el dolor inicial no lo voy a sentir tanto. Pero las condiciones generalmente es por desconocimiento, por no cuidado personal, y algo importante que ojalá a través de ustedes, el gobierno y los gobiernos incluyan medidas de protección frente a qué persona le vamos a entregar un vehículo automotor. Tengo la capacidad vial instalada para lograr tener un parque automotor que vaya en crecimiento. Tengo unas buenas vías para lograr una demarcación para motos, para ciclistas, servicios, usuarios, pedatones, y lograr de verdad un adecuado control frente a la velocidad. Frente a la parte de alcohol, la mezcla de alcohol y gasolina, yo creo que sí debe ser considerarse como una falta mayor, y esto no debe haber una segunda oportunidad. El que lo hizo una vez, lo va a hacer dos veces, y esa persona de verdad no debería, ¿por qué volver a tener una licencia? Para conducir un vehículo automotor. Así es, doctor. Además, ¿cuánto no le cuesta en la economía de los países este tipo de accidentes, no? Sí, es un rubro importante. Es no solo pensar en la economía, pensar en la economía familiar, pensar que eso redunda obviamente en la economía de un país, pero lo que la inversión que se va a generar frente a la atención de un paciente accidentado va a ser un rubro importante que de pronto se puede reireccionar a personas pobres y vulnerables, a personas que la salud no lluega por los rincones de nuestro país, por nuestra geografía, en las cuales se pueden generar diferentes programas para poder lograr que ellos también tengan su atención, sin desconocer de que las personas que pagan o que tienen un vehículo automotor pues pagan su seguro y por ende deben recibir su atención. Ni más faltaba que no la vayan a recibir, pero la realidad es que reciban estas personas su atención de acuerdo al rubro indicado, de acuerdo al porcentaje de posibilidades de accidentes que no se van a escapar a pesar de que se tengan las consideraciones anotadas anteriormente. Doctor, ¿se conoce cuál es el país que lidera actualmente en América Latina este tipo de accidentes? Estaba por literatura a nivel latinoamericano, encontramos Chile, está también Ecuador y está Colombia, en las cuales estamos, digamos, liderando el nivel de accidentes a nivel automotriz, sí, señor. Actualmente se mencionó que durante el confinamiento se redujo este tipo de accidentes en un 45%. Ahora con la reactivación, ¿qué tanto se está aumentando esta accidentalidad? No, nos dimos cuenta que en el mes pasado, por ejemplo, en la clínica, tenemos un notorio incremento nuevamente, tenemos un 35% de incremento frente a la comparación de la cita que su merced nos está diciendo. Y volvimos, a pesar de que la pandemia nos dio una lección de volver a replantear nuestras vidas, no la tomamos de pronto y salimos con el mismo afán que teníamos antes de la pandemia. No es que vayamos a recuperar ese tiempo productivo, pero sí volvimos con ese mismo ahínco de velocidad, de imprudencia que esto va a generar en esto. Y con una connotación mayor que los accidentes que se están presentando post-pandemia es de un trauma mayor, con una mayor mortalidad y en pacientes jóvenes. Y para, digamos, como para tener en cuenta nuevamente la mezcla de imprudencia, alcohol y gasolina juega un papel importante en esos traumas mayores. Tenemos pacientes desde el rango de 16 años a 45 años en el cual el trauma ha sido tan importante que desafortunadamente lo que hemos podido hacer por nuestros pacientes ha sido muy poco, a pesar de que estamos en una institución donde tenemos absolutamente todos los recursos para nuestros pacientes, pero no hemos logrado salvarnos o recuperarnos de estos traumas. Ahora, con el COVID-19, en donde las instituciones de salud han tenido que dividir las salas de urgencia entre pacientes COVID y las demás emergencias, ¿cómo están manejando este tipo de procedimientos de los pacientes que llegan por accidente de tránsito? No, se siguen los lineamientos y los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, del Ente Territorial, de la Secretaría Estrital de Salud, los médicos y todo el personal sanitario con nuestros elementos de protección personal. Y como usted lo ha mencionado, la institución tiene sus áreas para atención del paciente respiratorio de previa clasificación de NUTRIAS, que los dividiría hacia el área, y el área de trauma en el cual está completamente individuo. Y sin decirte que en este momento cualquier paciente, somos sospechosos, independiente que sea un accidente de tránsito. No porque sea un accidente de tránsito no lo vamos a atender con los elementos de protección, por ende también debe llevar los elementos de protección el personal de salud, porque este paciente puede ser o asintomático, o perfectamente como se han presentado casos de pacientes positivos para COVID-19, quienes presentaron su accidente de tránsito. Perfectamente fueron pacientes positivos que después de su periodo de vacaciones, de su periodo de incapacidad, perdón, salieron y sufrieron el accidente de tránsito, o simplemente pacientes asintomáticos que son positivos para COVID-19. Se atienden en las diferentes, pues están divididas las áreas, y en el área de trauma se utilizan los mismos elementos de protección como si estuviéramos atendiendo el paciente sintomático respiratorio. Perfecto, doctor. Actualmente la Organización Mundial de la Salud detalla que aproximadamente 1.3 millones de personas mueren cada año en las carreteras del mundo. En cuanto a Colombia, ¿hay alguna tasa de mortalidad? ¿Alguna estadística? Exactamente en este momento se me escapa, pero mira, nosotros podemos llegar casi a un 2% en el 2018 del porcentaje de la mortalidad total a ser por accidentes de tránsito. Se me escapa el año pasado, pero el 2018 es del 2%. Y yo creo que este año, pues por la pandemia, podemos disminuir, ojalá lográramos disminuir, no por la pandemia, no por un acto obligatorio, sino por un acto de prevención y promoción de estos accidentes, de disminuir la accidentabilidad a nivel nacional. Yo creo que sí lo podemos hacer, pero es conciencia de todos. Desde la parte del gobierno de restricción de venta del parque automotor, yo sé que, sin ir en contra de que tenemos que crecer económicamente frente a esa área, pero sí es la capacidad de vías, las vías que tenemos para lo que hemos mencionado, para los viciusuarios, motos, vehículos, cuáles son las vías para los camiones o para el tráfico pesado. Y de esta manera, si nosotros logramos una adecuada cultura, podemos lograr una disminución de nuestra accidentabilidad. Y algo importante, nosotros, por ejemplo, nos quejamos que tenemos avenidas acá en el Distrito Capital, donde nos colocamos un control de velocidad y que a veces nos sentimos aburridos porque sentimos que tenemos una supervía de cuatro carriles, pero que vamos a 50 kilómetros por hora. Yo creo que es el momento donde podemos prestar nuestro 100% de atención a nuestros sentidos, tener control de nuestros vehículos automotores y de esa manera cuidarnos y cuidarnos a los demás. Doctor, usted ha dicho algo muy importante y es que el estado de las carreteras influye mucho en este tipo de accidentes. ¿Qué tanto está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Transporte en cuanto a esto que afecta tanto a la salud pública en este momento? Mira, digamos que frente a eso, yo te diría que, pues no tengo la respuesta, pero ¿qué te puedo decir de lo que nos dicen nuestros pacientes? Siempre se caen o por un hueco o porque había un bache o porque no había señalización o porque no había luz en la vía. Es decir, que juegan un papel importante las condiciones de la vía en la accidentabilidad de nuestros pacientes. Y eso es casi un 50% de lo que manifiestan nuestros pacientes cuando nos llegan a nuestro centro de atención. Bueno, doctor, esperemos que esto siga disminuyendo, como usted dice, no solo por la pandemia, sino por la conciencia y la cultura de cada ciudadano, no solamente en Colombia, sino a nivel de todo el mundo. Agradecemos mucho este tiempo y quisiera saber si quiere agregar algo más a la entrevista. No, mire, yo creo que todo se logra. Uno, por la participación de medios como ustedes, que son importantes, y por la parte de que haya voluntad gubernamental y de nosotros, los habitantes de nuestros países, en los cuales somos usuarios de nuestros vehículos automotores, que manejemos con calma. Si la noche anterior trasnochamos, ni más faltaba, toca hacer el carro el siguiente. Si las condiciones de la vía no están para transitar, orillémonos, coloquemos los elementos adecuados para identificar que estamos parqueados, evitar accidentarnos y evitar accidentar a alguien mayor. Algo adicional para agregar es que el redireccionamiento de nuestros pacientes poli-traumatizados debe ser efectivo. ¿Efectivo a cuánto? Una atención oportuna. Dos, mirar qué institución es la más cercana, pero que tenga la capacidad técnica, de acuerdo a la magnitud del trauma que presente el paciente, para que sea atendido allí. Y no incurra que un paciente llegue a una institución donde recibe su atención, pero como no tiene toda la capacidad técnica, pues necesita ser contrarremitido a otra institución, se pierde tiempo y puede perder minutos preciados en la atención de este paciente. Es un llamado especial a los centros reguladores de urgencias para que estos pacientes sean muy bien clasificados en la escena del accidente y de esta manera sean muy bien direccionados a las instituciones como la clínica en la cual trabajo Medical SAS. Tenemos toda la capacidad técnica para recibir nuestros pacientes. Bien, doctor, muchísimas gracias por este aporte. Invitamos a toda nuestra audiencia y a toda la población en general a tomar conciencia de este tipo de accidentes. Los acompañó Diana Castañeda reportando desde Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete!